Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Boss. Vamos a hablar del avance número 41, pero antes hablemos de lo que pasó en el capítulo 40. Vimos una prueba bastante difícil, una prueba muy guerreada donde Guajira, Gemma, La Flaca, May y Daniela tenían que enfrentarse y darla toda para seguir en la competencia. Vimos como Guajira tomó la delantera durante toda la pista, May quedó en último lugar, las cuatro chicas iban muy parejas, incluso cuando llegaron a una malla, entre las cuatro se ayudaron para pasar por debajo de un palo, a May le tocó sola y llegó de última a tirar las fichas, un momento en que incluso alcanzó a las chicas cuando estaban en la última parte de la prueba, Daniela se empezó a quedar, la primera en terminar fue La Flaca, luego terminó La Guajira, luego terminó Mike, incluso llegó de último y al final quedaron Daniela y Gemma, pero pues como era el destino, quien le tocaba irse era Gemma, que incluso ella antes de la prueba dijo que se había soñado con que salía de la competencia, al parecer estas energías la acompañaron hasta el final. Yo quiero saber a ustedes qué tal les pareció este capítulo tan emocionante, les pareció justa la salida de Gemma o no, déjenmelo saber en los comentarios.